Dicen loco, está enamorado, ya no te quedo, ya nada Por favor Para el compa cruz Para el ángel, para el ángel, para el ángel No te quedo, ya no te quedo, ya no te quedo No te quedo, ya no te quedo, ya no te quedo No te quedo, ya no te quedo, ya no te quedo Hace frío que soy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta tierra Toma el truco, para que siga la sierra Tengo coberta en mi pantano, mi voz está tan frita Como la que ve mi alrededor Por que estás tan grande, que ya no llegue a ser La mano que te quedo, ya no te quedo La mano que te quedo, ya no te quedo Chami Mil horas Anilas Con perros Y no, mi hermano